Bueno, pasamos ahora a otros asuntos mucho más, digamos, agradables, amables, al fin y al cabo, porque todas las semanas cuando toca esta Muelo Día y esta sección, pues yo creo que hay mucho cinéfilo que de repente pone la oreja y no la despega del 106.5 de la FM en Es la Mañana de Guadalajara de Es Radio, porque eso es lo que toca, hablar de cine y hacerlo además con las voces más autorizadas de este entorno al carreño y de fuera, incluso de nuestras fronteras. Todos los miércoles nos damos cita en este espacio radiofónico, pues algunos de los críticos de esta provincia, empezando por Ramón Bernado, a quien hoy le doy paso el primerísimo de todos. ¿Qué tal, Ramón? Bueno, encantado de estar aquí una semana más, Mónica, para hablar de cine y hablar de lo que haga falta, por supuesto. La polémica, siempre lo nuestro es la polémica. El discrepar, ¿no? Discrepar, la discrepancia. Bueno, fíjate, hablábamos hace un instante con Daniel Ramírez, que la semana pasada nos acompañaba, como también buena parte contratante cinematográfica de Ramón Bernado, con quien dice discrepar en muchas ocasiones, pero para discrepancia, discrepancia, la que nos introduce siempre este joven Padawan con mucho que enseñarnos, que es ni más ni menos que Diego Gismero. ¿Qué tal, Diego? Muy bien, muy bien, encantado de estar aquí una semana más y muchísimas gracias, Mónica, por esta presentación tan buena que me has hecho. Es que ya lo sabes que sí, eres el más joven de todos nosotros y el que, bueno, pues nos das auténticas enseñanzas. Oye, no hay manera de que salga una película relacionada con el cómic. Yo muchas veces me acuerdo de Diego, digo, ¿qué cultura de cómic tiene Diego? ¿Y cómo le sabes sacar punta a todas estas películas? Qué leído que es, qué leído. Son muchos años y una biblioteca muy grande de cómic en casa, más que mi habitación. Uso dos habitaciones para guardarlos todos. Bueno, y la verdad es que aquí tenemos un buen asesor en esta materia. Y hablando de visitas ilustres, ¿no? Como digo, hace una semana teníamos aquí a Daniel y esta semana tenemos también otra de esas visitas a las que nos gusta recibir con los brazos abiertos. Para nosotros es un placer y un orgullo presentar, no yo, sino tú, Ramón, a quien hoy nos acompaña en este estudio y en las cámaras de Alcarria Televisión. Un saludo a todos para ellos. Pues esta semana tenemos la suerte de contar con nosotros, con Pilar Bernado, que el apellido no es casualidad, es mi hermana, que ha tenido la deferencia de hacer un viaje relámpago desde Zaragoza para participar en las actividades cinematográficas que tenemos Diego y yo y aprovechar a saludar a la familia, a ver a sus sobrinos nietos y a sus sobrinos y a sus cuñadas. Y como tiene un día un poquito apretado, hemos dicho qué mejor forma de llegar a todos, Pilar, saludándoles que por la radio. Pues muchas gracias, porque pensaba que mi hermano no me iba a dejar hablar, o sea que encantada de saludaros a todos y encantada de estar en un espacio donde el apellido Bernado se dice tan maravillosamente, ¿no? Que esto es una excepción. Sí, porque no es nuestra costumbre, ¿verdad, Pili? Oír que se pronuncie bien nuestro apellido. Bernado, ¿no? Bernado, ¿no? Bernado, porque nosotros hemos oído... Bernado, Penado, de todo. Muchas cosas, hemos oído a lo largo de nuestra vida. Entonces, pero aún así, no nos hemos cambiado el apellido. No, 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 ni nos rendimos, ni nos rendimos. Somos irreductibles. Os entiendo perfectamente, porque mi segundo apellido me pasa lo mismo. No, completamente con collazos me han llamado de todo y no se puede decir eso ahora. Oye, Pilar, y además del apellido, Osune, a Ramón y a ti, y el parentesco, ¿no? Osune también está afición al cine. No. Tú no eres nada cinéfila. No, yo estoy segura de que sí. No, 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 yo no soy tan cinéfila como él. Bueno, nadie es tan cinéfilo como él. Eso es imposible, ¿no? Afortunadamente, porque entonces mi vida sería diferente, mucho más limitada y haría menos cosas. A ver, me gusta el cine, pero bueno, luego os contaré. Yo también soy una persona que se aburre con facilidad. Y en el cine también, lo confieso. Voy a echar por tierra vuestro programa en dos minutos. Gracias. A ver, un momento, Pilar. Dices que en el cine te aburres, pero te aburres con cualquier película, solo que las películas que realmente son malas. Bueno, es que eso es muy subjetivo. ¿Qué es una película realmente mala? La que para ti parezca mala. Claro, las que no te gustan, las pelis se dividen en las buenas y malas. Pero yo soy una mujer difícil, difícil de entretener y de atrapar en el cine, lo confieso. Me aburro en el cine con mucha facilidad. Sí, sí. Lo cual, bueno, también está bien. No, pero ¿alguna película en tu vida que te haya marcado? Esa película que siempre tienes ganas de volver a ver, ¿no, Pili? ¿Y ya vamos a estar hablando de mí o vamos con el programa? No, estamos introduciendo lo que te atondaré, Modena. Este es tu momento, no te preocupes. Sí, una vez que ya pasemos de esto, ya, Ramón, no nos... Ya me ignoráis, ¿no? Ya me ignoráis. Hombre, pues yo hay una película que me enamora, desde luego, que la vería y la mil veces, que es Toy Story. Toy Story. Por supuesto, la he visto tantas veces. Pixar y su magia. ¿Qué parte? ¿Qué parte? La primera, la segunda, la tercera. A mí la tercera me gusta mucho. Ya, ya, la primera parte, pero todas son maravillosas. La tercera es preciosa. La tercera es maravillosa. Fuimos al cine con mi madre, que era en 3D, y mi sobrina, y fue un espectáculo todo. La película, mi madre... Lo de que pasaba en la pantalla, lo que pasaba en la pantalla... Todo fue un espectáculo. Ir con nuestra madre al cine siempre era un espectáculo. Bueno, nuestra madre era un espectáculo. Nuestra madre era un espectáculo. Te queremos, mamá. Pues digo yo que dice Pilar que cada vez le cuesta más y, lógicamente, que la entretengan y que la mantengan pegada a la butaca. Y digo yo que cada día es más difícil hacer eso con gente como Pilar, porque es que cada vez duran más las películas y antes era una película más fresquita, hora y media, pues la aguanta uno bien, ya luego cuando pasan de las dos horas... Yo que me estoy haciendo un ciclo de películas españolas de años 80, 90, bueno, y anteriores, incluso de los 60, he empezado... Pero eso, el destape, ¿eh? No, bueno, yo... ¿Se quiere ver tetilla? No, de hecho, normalmente, las del destape no me gustan mucho y las voy pasando. ¿Estás viendo las de Mariano Zores también o no? No, no, no van conmigo. Pero bueno, lo que te decía, te decía que llevo viendo películas y es que es verdad que en una hora y media, en tres horas me he visto dos. Me da tiempo a verme dos y es que hoy en día, en tres horas, te da tiempo a verte una y si acaso. Y la tienes que hacer, como la veas en casa, tienes que hacer pausa, como antaño en los cines, ¿eh? A mí me impresiona ahora que una peli dura dos horas y cuarto y luego hay diez minutos de créditos. Pero bueno, qué barbaridad. Entonces, claro, ¿quién se queda a ver los créditos? ¿Quién cuenta los minutos de los créditos? Nosotros, Diego y yo, que nos quedamos siempre hasta el final. Y yo siempre también. Y es recomendable en algunas películas, por ejemplo, en Marvel o DC, es recomendable siempre quedarse, ¿no? Sí, en Marvel siempre hay escena por crédito. Es cierto, hay sorpresas. Siempre es bueno quedarse. De hecho, en Pixar últimamente también ha habido alguna sorpresita al final o durante el crédito. En Coco, ¿no? Que la vi hace poquito y yo me estuve ahí esperando que saliera algo y no salió. No había nada. Qué pena, qué pena. De todas maneras, por ejemplo, hay cosas que salen al final de los créditos que son los agradecimientos y en los agradecimientos ponen las localizaciones. Agradecen a Jerez de la Frontera, a yo que sé, a Lugo. Y alguna curiosidad que otra también. Y luego siempre ponen, últimamente es moda, a los que no se ha torturado a ningún animal y lo certifica siempre una sociedad protectora de animales y que se han creado 17.000 puestos de trabajo. Y también hay los ahí incluso que dicen, yo sé qué película vi yo hace poco, yo creo que fue la suerte de los Logan, que decía al final, nadie fue timado a lo largo de, en el rodaje de esta película. Qué bueno, qué bueno. Esa película es grandiosa. Muy buena, muy buena. Es una peli estupenda, ¿eh? Sorpresas que te dan los créditos y si te quedas hasta el final. Es esta película, que es una peli estupenda, no está en los Oscars. Eso justo te voy a decir yo ahora mismo, que es una pena que no haya llegado a los Oscars una película así. Steven Soderbergh hace una película muy divertida, una película muy solvente, una película que se te pasa rápido y que resulta que hay truños como puños en los Oscars y no está esta de Steven Soderbergh. Pero mira, por lo menos hay un poco de comedia, terror en Déjame Salir, al menos han aprovechado por primera vez en mucho tiempo una comedia. Porque Déjame Salir, digamos que es terror, pero realmente es una comedia. Es una comedia muy negra. Muy negra. Es una comedia muy negra. Déjame Salir es… Eso va con doble intención, ¿no? Sí, estábamos. No lo he dicho, me he de callado. Bueno, vamos a… ¿Por qué creéis que no está la suerte de los Logan, vosotros? ¿Por qué… ¿Qué os parece? ¿Por qué no han contado con ella? Pues no tengo ni idea de los académicos qué sistema él es de selección. No habrá sido nada de presentación a tiempo, las películas que entran, que no entran dentro de… No, 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 porque no se presentó a primeros de año y tal. El principio es claro, los académicos tienen gustos muy raros nuevamente, hay películas que luego se olvidan… Pero entran las de enero, ¿eh? Las de enero de 2018 entran. Las de enero entran, sí. Entran, entran, sí. Sí, yo creo que sí. En España se cuenta desde diciembre. El año, diríamos, de elegibles se cuenta desde diciembre del año anterior y es hasta diciembre. Los Oscar, como son un poquito más tarde, entran las de enero, entra el año natural. Entonces, esta que hablábamos de… con ese humor negro de fondo, a mí me parece una película excelentísima, que es una película muy divertida, con un guión sólido y que además te mantiene atento toda la película. A mí me parece una muy buena película y es de las mejores de este año mismo de ver. Se te pasa volados los minutos con esta película. Es verdad que no tiene difícil lo de ganar, hay que hacer. No, no tiene imposible. No, no tiene imposible. No, no tiene imposible. Porque una película de terror y de comedia, que gane un Oscar, no creo que los académicos quieran eso. Y con protagonistas negros. Exactamente. Bueno, ya sabemos que eso puede beneficiar. Mira, el año pasado con Moonlight. Ya estuvo Moonlight. Ah, agarra. Y ya rompió todas las expectativas. Pero todo el mundo… Que somos los únicos en el mundo que recuerdan que el año pasado ganó Moonlight. Todo el mundo piensa que salgan a Moonlight. ¿Sabéis quién más lo recuerda? No solamente Warren Beatty, que es lo que decíamos el otro día. No, no. Yada Pinkett Smith y Will Smith también se acuerdan. Porque acordaros, la que liaron cuando no había nominados afroamericanos, ¿no? En la terna de los Oscars. Y el año pasado fue como, yo creo que un pa' que os calléis. Sí. Venga, va a ganar Moonlight. Es muy curioso, yo, los Oscars, que son los premios más famosos que hay en el mundo… Que se dan cuando, que no lo hemos dicho, este domingo, este próximo fin de semana. O sea, la semana que viene traeremos un ramón de… No lo podemos ver, porque tú, Mónica, que te enteras de todo. ¿Dónde se puede ver? Pues mira, yo toda la vida lo vi en su momento, porque yo era de las que me quedaba despierta hasta el lunes por la mañana, que al filo de las seis y pico, siete, era cuando estaban dando los premios. Lo veía a través del Canal Plus. Canal Plus. Pero… Pero, claro. Y ahora ya… Es que ahora ya no hago eso. Yo ya, ahora ya me he dedicado… Me veo los resúmenes. Es que además, el Canal Plus, durante muchos años, al día siguiente, antes del teledeario… Te lo repetían. Hacía un resumen de una hora, sin voz en off, solo con imágenes, que era absolutamente extraordinario. Qué manía le tiene a la voz en off, este ramón. Sí, por supuesto. Y eso se ha perdido, esa costumbre se ha perdido, y ahora no hay manera de verlos, Oscar. Salvo que te quedes por la noche en Movistar Plus, dices que se ve… Sí, pero para qué, lo bueno de Movistar Plus es que el programa se queda guardado ahí y lo puedes ver en otro momento. No, pero yo, por ejemplo, que soy… En varios días, ¿eh? Yo no soy de Movistar, pues es que no hay manera de que lo pueda ver, ¿no? Yo posiblemente lo vea… Porque en YouTube, el año pasado, en YouTube, al día siguiente no estaba. No, no, no. No sé si posteriormente, pero no estaba. A ver, no, en YouTube no va a estar, porque para empezar es algo que tiene… Los derechos. Derechos, derechos y Movistar paga mucho para que no esté en YouTube, entiéndelo. Entonces, Movistar lo aprovecha ellos en su plataforma para ponerlo. Que me parece mal, porque debería ser una cosa que se podía transmitir en todo el mundo a través de, como te has dicho, como streaming, streaming de YouTube, o incluso de la página oficial de los Oscars. Claro. Que sería lo suyo, porque ya que son unos premios… Una vez visto el directo, pero tener la oportunidad de verlo en diferido, o ver un resumen, que Movistar Plus cojara un resumen que pudiéramos todo ver. Verlo sin sueño, ¿eh? También, que aquí en España tiene que pensar un poquito más. Que adelanten un poquito allí para que lo veamos nosotros aquí. De todas maneras, lo bueno de los Oscars es que uno puede hacer la crítica de la ceremonia con antelación sin haberlo visto. Decir que es un coñazo, que se ha alargado demasiado, que la gente ha dado un nacimiento súper largo. Pero suele ser más divertida. Que no ha habido sorpresas. Pero suele ser más divertida que los Goya. Hombre, es que es muy fácil ser más divertido que los Goya. Son los de esas afueras, que para mí es la mejor, la que debe ganar. Pero bueno, luego hablamos, si queréis, La forma del agua, que también a mí me pareció bonita. Los archivos del Pentágono, que bueno, es una buena película también, ¿no? El hilo invisible, que en salido no la he visto, no tiene plaza de verla. De Paul Thomas Ardenson. No se ha estrenado aquí en Guadalajara. Ha tenido una distribución muy limitada en España. Y la peli, yo creo que son, como todas las de Paul Thomas Anderson, pelis técnicamente muy bien hechas, muy cuidadas en la realización, pero aburridas. Pues sí. Me da mila impresiones. Hay alguna película de Anderson que no está mal, pero vamos, no lo sé. Y luego también... Pozos de ambición. Pozos de ambición, sí. Por ejemplo. Y Boogie Nights, por ejemplo. También. Pero Boogie Nights está muy bien. Y Pozos de ambición es larga y un poco densa, pero también está bien. También está bien, sí, sí, sí. Bueno, Lady Bird, ¿no? Lady Bird. Lady Bird también, sí. Déjame salir, que es la que hemos hablado hace un momento. Y luego, pa' pesadas, la que me contaba. Yo no la he visto, ¿no? Pero Dunkerque. Es que era plomiza. Sí, yo no sé cómo está... No lo entiendo que esté entre las combinadas. El nombre, yo creo, también. El instante más oscuro también está. El instante más oscuro, también. O sea, que si uno la ve y se vuelve patriota británico. Y luego está Call Me By Your Name, también. Oye, ¿de dónde viene...? ¿Cuál es esa? Esa no la he visto. ¿Qué peli es esa? Es que creo que también van a estrenar aquí en España. No me suena, no me suena. Yo quiero que me digáis de dónde viene un poco la moda de... Ah, llámame por tu nombre en español. ¿De dónde viene la moda de...? Sí, esa sí que se ha estrenado. Sí, sí, sí. Es una película de amor homosexual entre un profesor y un estudiante aquí. Sí, sí, ya es igual. No se ha estrenado aquí en Guadalajara. Yo creo que la han reservado un poco para el cinecruz al Carreño. Es una película, yo creo, un poco minoritaria. Yo creo que las posibilidades de esta película son cero de ganar el Oscar. Pero está ahí. Es un gesto. Yo creo que es un gesto de nominarla. Sobre todo porque... No está mal, además que esté ese gesto. Porque lo permite el hecho de que hoy en día se puedan nominar cientos de películas. Me da la sensación, ¿no? Yo creo que es de año 9, ¿no? Es que hay muchísimas. ¿No os parece...? Yo me acuerdo cuando... Pues toda la vida los 5, las 5 películas. Siempre. Pero 9 de las 9, realmente es que vale la pena 3. Me quedo yo con 3, por ejemplo. Yo, de todas las que hemos dicho, yo creo que la peli más potente es 3 anuncios en las afueras. Mira, yo creo que os quedabais con las 5, con estas 5 y bien, ¿no? Con 3 anuncios, La forma del agua, Los archivos del Pentágono, El hilo invisible, Lady Bird y Déjame Salir. Son 6. Vale, perdona. Es que he contado El hilo invisible, no lo quería contar porque no le habéis dado mucha... Yo creo que hay una película, diríamos, todas estas películas pueden ganar. Yo creo que la de Steven Spielberg es la que menos posibilidades tiene de ganar. ¿Los archivos del Pentágono? Porque Spielberg nunca has tenido éxito en la Academia del Toro. Tampoco creo que gane Guillermo del Toro, ¿eh? Este año. Yo creo que tampoco. A lo mejor Guillermo del Toro le dan director. La película, yo creo que puede dar la sorpresa, es Lady Bird. Porque Lady Bird tiene requisitos, yo creo que buenos, para ser la ganadora, ¿no? Es una película que cuenta la adolescencia de una muchacha, Christine, que se quiere hacer llamar Lady Bird y que relata muy bien, de una manera, yo creo, muy directa, que llega muy bien al espectador, pues ese periodo de la adolescencia. Encima de una chica que tiene ese afán de querer estudiar en una universidad privada, no en una pública. Me parece que en Estados Unidos estudiar en una universidad privada o pública hay mucha diferencia. Una pública es... No, es que una pública en Estados Unidos es una cosa para gente que no tiene futuro, según los dominantes. Y es que, y si no, tienes que cogerte una beca de estas que luego tienes que devolver. Una beca deportiva. Deportiva, una beca deportiva, también hay buenos estudiantes. Pero es que la única manera de tener un estudio que te certifique un buen puesto de trabajo y tal, es una universidad privada. Y son casi todas privadas. Entonces ella vive en una familia de clase media baja norteamericana, una familia que la madre tiene que hacer, que es enfermera, tiene que hacer doble turno en el hospital, que vive su hijo que se ha casado, viven todos en casa porque trabajan en un supermercado, el padre pierde el empleo. Es una familia de clase media baja y ella se avergüenza en cierto modo de tener esa familia. De hecho, engaña a sus amigas respecto a dónde vive o la casa que tiene. Y bueno, la peli nos va contando sus amoríos, las amistades que va teniendo, los cambios que va surgiendo en esa época de la adolescencia, sus enfrentamientos que son a veces muy bruscos, muy brutales con su madre. Su madre siempre le echa en cara el esfuerzo que están haciendo para que ella estudie. Ella se revela ante esa situación. Y lo bueno de esta película es que yo creo que a mí, por ejemplo, me dio una conexión desde el principio muy emotiva con el personaje, con el ambiente. Y a mí es una película que no es una película típica de instituto adolescente, sino que yo creo que va mucho más allá. ¿Pero tú crees que está de verdad esta película por encima de Tres Anuncios a las Fueras? Yo creo... No, no, no. Venga, Ramón, discrepa un poco, hombre. Si ya ha dicho Diego que apuesta por Tres Anuncios, pues tú apuesta por esta. Y así diversificamos un poco. Lo que puede ser es que esta peli que es cine independiente y que está dirigida por una mujer, es la única mujer nominada, que tiene una película nominada a los Oscar. Puede ser que gane, claro. Yo creo que en este afán de la academia de intentar ser los más políticamente correctos, me explico, en lugar de dársela a la mejor, dársela a la más conveniente, a la más políticamente aceptable, pues es posible que sea a mi modo una de las firmes candidatas. Yo cuando oí hablar de esta película, me dijeron, no, una película estupenda. Ya sabéis que en las listas de críticas es la peli con mejores críticas de la historia del cine, que a mí eso me parece asombroso, ¿no? Y es una peli que está bien. Yo le he dado un 7,69, que está bastante bien, pero me ha decepcionado porque no tiene el empaque que tiene Tres Anuncios en la Sangüera. Leo que ha ganado dos Globos de Oro a Mejor Película Comedia o Musical y a Mejor Actriz de Comedia o Musical para su protagonista, que es ya una, yo creo que en esta película ya ha crecido a Circe Ronan. Circe Ronan, ¿verdad? Que hace como si tuviera, yo creo, 17 o 16 años, pero tiene bastante más. ¿Es comedia o musical, Lady Bird? No es musical. ¿Y es comedia? Es que no me parecía para nada el tono. Hay música en la fiesta de graduación, como en todas las películas del instituto. Es comedia, ¿verdad? Es una comedia tan típica. Es una comedia muy dramática. Claro, no tiene mucho drama. Es una comedia muy dramática. Hay momentos, es que esto de películas, todo comedia o todo drama, es muy difícil de encontrar. No, no, es muy difícil. No, es muy difícil. Yo creo que retrata un poco la vida y hay momentos de comedia, pero es mucho más drama que comedia, a mi modo de ver, ¿no? Sí. Y luego hay la peli, no voy a decir cómo termina, pero podríamos hacer una segunda parte que se podría llamar Cristín, ¿no? Que es la vida de esta chica en la universidad. ¿Qué os parece la idea? Pues mira, vamos a financiarla, ¿no? Vamos, saca la pasta. Yo ya tengo el guión, ya tengo el guión preparado. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Apostamos todos por tres anuncios en las afueras o qué? Vamos a ver. ¿Al caballo ganador? La mejor peli del año este año es Tres anuncios en las afueras. Yo estoy totalmente convencido. Pero en cambio no se ha llevado, por ejemplo, el Globo de Oro, no se ha llevado otros premios a los que estaba nominada y… Se llevó el Basta, por ejemplo. Sí. El Basta se tiene buen tino para esto. Y quizás se quede con el Basta y justamente por eso el Oscar se lo lleve Lady Bird. Pero yo creo que la película que tiene más empaque, que tiene una intensidad y una intensidad dramática muy grande, tiene un guión muy bueno, un guión estupendo, unos personajes súper potentes, todos los personajes. Ya solo ella, solo la protagonista. Ya es esta arrolladora. Es que cada plano se come la cámara. Hombre, Frances McDormand es que no… Decirle una película donde no esté bien. No, no, ya. No, es imposible. Pero creo que esta me gusta más que el resto de sus películas. La veo más… Digamos que es un papel que incluso la viene más al pelo este papel para ella. Es que lo da todo. Fíjate que tiene 10 años más que la protagonista y es que no los aparenta. No, 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 está estupenda. Está estupenda, sí. Y encima es de las pocas actrices de Hollywood que no se ha tocado, al menos no aparentemente, la cara para parecer más joven de lo que es. El otro día aquí dije que se había tocado también a Marta Sánchez. Marta Sánchez también se ha retocado, pobrecilla. Bueno, déjala que mientras que haga innos de España. Está haciendo innos de España la canción y ya se ha quedado todo. Bueno, no sé. ¿Qué más películas me ofrecéis para cada día? Bueno, pero decimos La Forma del Agua, claro, cómo no, es la principal rival, ¿no?, de tres anuncios en las afueras, al menos de manera comercial. Es una historia muy bonita, porque es una historia muy bonita, pero quizás ya es típico, porque tampoco tiene, quitando la parte de que ella es sorda y tal, no tiene nada, es muda, no sorda, perdón. No tiene nada que no hayamos visto en otras películas de este género, de que se enamoran dos especies. Sí, es una película de amor interespecie, ¿no? Hay bestialismo en la película. Esto, lo que pasa es que... Es que contado así, se le quita todo el romanticismo. No hay bestialismo, hay que seamos sinceros. No hace falta que le llames así, Ramón. No estamos en términos médicos. Queremos que los galletes nos hagan huyendo. Yo el mayor problema que veo a la forma del agua es que el cartel te cuenta el final y el tráiler te cuenta la película. O sea, que es que una vez visto el tráiler... Ramón, no digas más. No, no digo más. Es decir, si has visto el tráiler... Sí, eres especialista en hacer spoilers. Yo creo que vamos a tener muchos menos oyentes porque dirán, sale Ramón, no, lo quitamos, porque nos cuentan los finales. Sí, eso es verdad. Claro, así que moderación. Por eso estáis buscando todas las semanas a alguien que me sustituya, ya lo estoy viendo. Pobre Edita Pilar, si no le hemos dejado ni decirnos si ha visto alguna de los Oscars. ¿Has llegado a ver alguna de los Oscars de este año? No, no, no he visto ninguna. ¿Y cuál te apetece ver, Piri? Eso te iba a decir. Sí, quiero ver tres anuncios a las afueras. Hace días que la quiero ver, ¿no? Y leí de ver, no tenía ni idea de ella, no la había oído siquiera. Fijaros mi incultura, ¿no? Cinematografía. Se estrenó este viernes, o sea que tampoco tengas demasiado problema. O sea que todavía tiene tiempo, ¿no? La del agua no me apetece mucho verla, la verdad. ¿La del bestialismo no te gusta? La del bestialismo. No, me apetecería ver el bestialismo. Quizás es lo único que me apetecería ver, ¿no? Un poco moñas, un poco moñas, no sé. Es una historia muy bonita. No, en esto no se nota que son hermanos, porque dice Pilar, donde Pilar dice moñas, Ramón dice tierno y me ha hecho llorar. Bueno, eso sí, pero creo que ambos están encantados con el bestialismo. Eso sí, eso sí. ¿Cómo es el gancho que pasa? Oye, ¿y a Ramón le ha pasado toda la vida a Pilar eso de llorar viendo una película? Porque es que… No, no, no. Ramón con la edad se hace más llórica. Mucho más. Sí, sí, sí. Porque yo siempre he llorado en silencio. Sí, él le lloraba en silencio como un buen niño de los 60. Tenía que ser machote y esas cosas, pero no lo conseguía. Pues ahora no, ahora inunda las salas cinematográficas con sus lágrimas y a sus compañeros. Se desató, se desató y ya le quiero frenar. Pero, por ejemplo, con La forma del agua no he llegado a llorar. Es una película… A mi modo de ver, La forma del agua es una película que reúne todos los requisitos para tener público. Porque es una película bonita, bien contada, que encima tiene elementos como un poco de intriga, elementos un poco… Que ni siquiera el monstruo es feo, porque el monstruo no es feo. Está de tal manera adaptado que no llega a ser repugnante, ¿no? Eso está… Entonces yo creo que reúne todo para ser… Y luego Sally Hopkins, la protagonista, es estupenda. O sea, lo mejor de la peli es esa actriz que absolutamente en estado de gracia, que a mi modo de ver hace un papel extraordinario y sin una sola palabra… Pero está nominada como mejor actriz. No lo sé. Míralo, tú que lo puedes ver todo, Monica. Pero, ¿sabes qué película también he echado de menos que a ti y a mí nos gustó mucho? Molly's Game. Molly's Game me parece una película que… Claro, claro, claro. Pues mira, Sally Hopkins sí que está nominada como mejor actriz protagonista. Muy bien, muy bien, pues es un buen papel. Pues Jessica Chastain, ¿verdad?, produciendo y protagonizando Molly's Game, que es una película estupenda. Tiene nominación al mejor guión, o sea, guión adaptado. Si lo hubiera dirigido Scorsese, que posiblemente hubiera sido… Posiblemente podíamos decir que era una película de Scorsese, seguro que estaría. Sí, seguro. Oye, como nos queda poco. Mira, es que ahora que me habéis hecho entrar en la categoría de mejor actriz protagonista y conociendo la debilidad de Ramón por las actrices. Margot Robbie por Joe Tonja. Circe Ronan por Lady Bird. Meryl Streep por los archivos del Pentágono. Frances McDormand por tres anuncios en las afueras. Y Sally Hopkins por la forma del agua. Apuestas sobre la mesa. Yo lo doy a todas. Yo se lo doy a todas. Yo apuesto por Frances McDormand. Es verdad que Meryl Streep también hace un papel increíble en los archivos del Pentágono. Que tiene tantos ya, tantos. Pero tiene tantos, tiene tantos que yo creo que Frances McDormand se lo merece. Que tiene uno ya, ¿eh? Hay que recordarlo. Se lo merece el segundo. Por Fargo. Y si no, bueno, pues Sally Hopkins tampoco está mal. Yo creo que yo es que todas están estupendas. Es que estas actrices son todas absolutamente maravillosas. Pero todas. O sea que fíjate que yo no era de Meryl Streep. A mí Meryl Streep no me caía bien hasta que la vi en Mamma Mia. Y supe que comprendí que aparte de hacer llorar sabía hacer reír. Y así me reconcilié con ella. Y desde entonces soy de Meryl Streep, ¿no? Entonces, yo, cualquiera de estas actrices se merece, no el Oscar, se merece el Reino de los Cielos. Y Pilar, ¿tú por cuál apostarías? Teniendo en cuenta que no he visto ninguna. Pero con la trayectoria y el empaque que tienen ya todas ellas. A mí Meryl Streep me encanta. Me pierra. A diferencia de mi hermano, yo siempre he estado colgada con Meryl Streep. Es caballo ganador, ¿eh? Siempre apostar por Meryl te deja en buen lugar. Tiene su contra, lo que decís, que está demasiado laureada. Lo que pasa es que este año puede haber mucho reparto de votos. También te digo una cosa. Porque no hay una muy favorita. Acordaros que Trump se metió mucho con Meryl Streep. Lo mismo. ¿Le quieren dar un poco al presidente, que ahora se lleva mucho en este tipo de ceremonias premiando a Meryl Streep? Tampoco me estrellaría. Y dijo que estaba sobrevalorada. Aún así se lo merecería. Yo no sé por qué dices que está tan laureada. Es verdad. Pero está laureada porque se lo merece. Me parece, de su generación, me parece la mejor actriz que hay. Sinceramente. Además, Meryl Streep es cierto que cualquier cosa que hace, la hace grande. O sea, que es que es tan buena actriz. O sea, yo incluso, cuando no me caía bien y solo me hacía llorar, yo comprendía que era una actriz inconmensurable. ¿Me explico? Y es que cualquier cosa... Este papel suyo, con otra actriz, hubiera tenido muy poco empaque. Pero con ella tiene una fuerza, una energía. Y ese personaje que siempre ha sido la mujer de E o la hija de E y de pronto tiene que tomar una decisión trascendental en el periódico y en su vida. Y la toma, a mí me parece sensacional. Bueno, simplemente por decir que, por darles también la otra cara de la moneda, a los actores protagonistas. También son cinco y hay varios de ellos que son muy poco escuchados. Y otros, en cambio, que si Daniel Day-Lewis, por ejemplo, le conocemos todos. El Invisible, Gary Oldman, el instante más oscuro de Encel Washington, por Román J. Israel. Y luego, Daniel Kaluya, que es el chico de Déjame salir. Y el totalmente desconocido, Timothy Calamel, por Call Me By Your Name, en este caso. Mira, cualquiera de los más desconocidos, tanto Daniel Kaluya como Timothy Calamel, lo hacen genial. Y se merecen el Oscar, igual que los otros tres, que son Daniel... A ver, Daniel Day-Lewis hace un papel muy bueno en El Invisible también, pero yo me quedo, sobre todo, también, decirlo con Gary Oldman en el instante más oscuro. Se lo van a dar a Gary Oldman, está claro. Se lo van a dar a él porque, a pesar de que a mí me parece que no hace una buena interpretación, porque está embutido en un filtro de maquillaje inmenso, en el que a lo único que se le identifica de su rostro, que sabes que es Gary Oldman el que está haciendo de Churchill, es solamente los ojos. El resto es otra cosa, es maquillaje. Pero se dice que Churchill no era un hombre muy expresivo, con lo cual... No, desde luego. Se lo dan a Gary Oldman porque los demás, los académicos, que son señores mayores, la mayoría no saben quién son, entonces se lo darán a Gary Oldman. Es muy triste que lo de la academia esté dominado por personas de mucha edad, de más de 70 años. Más del 50% de los académicos tienen más de 70 años. Personas que ganaron el Oscar en los años 50, 60, y que han mantenido en la academia y son los que votan. Y comentarios como estos que he oído yo muchos años. Es decir, yo no he visto la película, pero me parece que era la que recogía mejor los valores norteamericanos. Pues eso lo he oído decir yo. Nos quedamos sin tiempo, chicos. Y tenemos que despedirnos, más que nada, porque hoy hemos hablado mucho de los Oscars, pero hay amigos, yo aventuro que dentro de siete días hablaremos mucho más, porque sabremos el resultado de los Oscars de este año. No voy a dormir ese día bien, estoy seguro. Pilar, ¿te coges otra vez el AVE y te vienes para la semana que viene? No te digo que no. Ni que sí. Muchas gracias por haber venido hoy. De verdad que es un placer estar aquí esta mañana. Un gustazo estar aquí, de verdad. Y a Ramón y a Diego, pues qué os voy a decir, que siempre nos sabía poco. Yo no me había preparado 25 películas y al final no he hablado de ninguna. El tiempo vuela. Muchas gracias, Mónica, de verdad, por dejarnos estar aquí contigo y cada vez más minutos como nos das. Bueno, muchísimas gracias a ambos, porque de verdad que es un gustazo estar con vosotros. Así que buena semana y mucho cine. Adiós. 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 Gracias por ver el video